Bueno chicos como están, bueno el día de hoy va a ser algo súper simple, gracias, desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal, entonces lo más importante cuando empiezan el video ya saben si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque youtube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos, entonces teniendo la campana activada van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, abren la campana, no sufrir. Bueno chicos como están, el día de hoy aquí en Chacarón chicos vamos a continuar con Albion, chicos, así que nada vamos a continuar con mi personaje, que no vamos nada mal, no muerto ninguna vez, espero no morir porque parece que pierdes todo, no estoy tan seguro si pierdes todo, todo, oh está de noche, ni siquiera sabía que se hacía de noche la verdad, entonces en el episodio anterior nos quedamos con que tenía que fabricar cualquier cosco, cualquier pieza de torso y fabricar cualquier bota o fabricar cualquier arma secundaria, entonces esto es acá, entonces cualquier casco, 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 tengo todo, miren, fíjense, botas, casco, ingote de bronce y esto es ingote de cobre, ah ok, perfecto, y la especificación no te dice nada, no, pareciera que no te dice nada, oh, que vamos a crear, casco, 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 unas botas, cualquier arma secundaria, ok, tenemos una, principiante, principiante, novato, y novato, cuero, eh, cuero firme, eh, y esto es, eh, cobre también, ok, entonces pareciera que no tengo cobre y no tengo cuero firme, entonces, y el cima, y el de esquiman, y el resia, a ver, vamos a ver, y no voy a tener que ir a crear, eh, cuero firme, ok, si tengo cuero firme, esto después lo puedo llevar a, espada de principiante, el casco me lo voy a, eh, de novato, el casco lo voy a guardar, aquí sale ahora la especificación, para objetos normal, calidad normal, bla bla bla, y esto, eh, no, y esto, este de aquí, que tiene, a ver, veamos, esto tiene más cosas, bueno, definitivamente estas cosas las voy a guardar, no las voy a llevar conmigo, porque no me sirven, la verdad, tengo un, tengo un set ya, que me dieron al comprar el, al comprar el, 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 al comprar el pack, entonces, esto lo voy a vender, por lo menos, no me sirve de nada, eh, tal vez si le puedo sacar algunas monedillas, eh, me va a servir, eh, les voy a tener que al final llevar esto a refinar, eh, tengo cuero firme, eh, y que voy a ir para acá, ya me estoy más o menos manejando un poco más en este juego, voy a sacar, aquí puedo sacar, imagínense, ah, recurso agotado, ah, creo que está agotado, está agotado, pero no importa, un mingote de bronce, es de cobre, ok, estos son de cobre, entonces, yo no tengo bronce todavía, este es algodón, si no me equivoco, sí, y yo tenía algodón ahí, o sea, puedo crear, eh, saqué el algodón mientras, en un momento, mientras que no estaba con ustedes, pues tengo, eh, piel fina, y cuero firme, o sea, fíjense, eh, esto es tepí, esa es tepíl recia, ok, le saca piel fina, y cuero firme para crear esta cuero grueso, ok, eso, por ahora no, no tiene mayor importancia, porque la verdad que no, no, por ahora no lo vamos a hacer, así que vamos a llevarnos para aquí, aquí, igual aquí, estaba viendo que realmente es bien limitado lo que puedes tener nivel 3, puedes estudiar objetos, ya, entonces me falta una arma secundaria, ok, aquí, esto es novato, novato, definitivamente quiero contener los dos, yo no sé si tengo un novato, no, es principiante, entonces, eh, una arma secundaria, y acá me falta madera, así que voy a volver, fabrica cualquier arma secundaria, acá vamos a fabricar, esa es, una arma secundaria, ahora, no sé por qué, no, no sé por qué, no la llevo con, conmigo, la verdad, esto lo voy a vender, no sé por qué no la actualizó, fíjense ahí que fabrica cualquier arma secundaria, no sé por qué, no, no, esto no es madera refinada, tengo que refinar madera, para poder sacar esa mierda, estoy un poco lento, es que fuela, porque la verdad que es lento, no importa, vamos a venir aquí, esto es, no, ahí no es, esto es pieles, es algodón, esto es otra cosa, parece que está para acá, no me acuerdo, esto es una herramienta, si no me equivoco, son herramientas, fíjense que acá hay otras cosas, bolsa de novato, es la simple, yo puedo hacerla simple a partir de, a partir de, algodón, a ver, voy a ver el mapa, porque no me acuerdo, la verdad, eh, madera acá, está, al fondo, o sea, me lo pasé, la verdad, ahora, camino bastante lento, eso es algo que tal vez me molesta un poco, como que, demasiado lento, en serio, y acá no es por nivel, yo no creo que por nivel, camines más rápido, la verdad, en serio, necesito, tronco de, tronco de abedul, chicos, tronco de abedul, y no tengo tronco de abedul, si no me equivoco, voy a tener, oh, verga, ¿por qué soy tan bésil? voy a tener que, parece que ir a cazar, porque no, no tengo tronco de abedul, y eso es una, una tontería, disipiante, vamos a ponerle, cero, vamos a ponerle uno, y acá, está dañado, y que bueno, podemos botarlo, la verdad, porque como está dañado, no se pede nada, pero, por ahora, es el único escudo que tengo, así que, probablemente voy a querer, dejarlo ahí, esto, podría venderlo, yo sé que estas cosas, probablemente, como les dije, no valgan mucho, es una mierda, pero, por ahora, de algo sirven, de algo sirven, así que nada, voy a ir a sacar a abedul, que está por acá, acuérdense que, la abedul, está en este lugar de acá, tengo que estar, constantemente, sacando material, la verdad, que se me olvidó, y saqué, no saqué tanto abedul, o probablemente saqué, me lo gasté todo, eso yo creo, que es más probable, y este no es abedul, así que, tengo que, tratar de encontrar, abedul, abedula, este en realidad, es bastante grande, fíjense que es un bosque, es abierto, no es que yo, solo tenga que ir por el camino, no es así, puedo meterme por donde yo quiera, en realidad, dentro de este mapa, ahora, yo no quise, yo no quise, o sea, me quería ir por el camino, pero, puedo irme por cualquier lado, como les dije, no, ahora, aquí hay bastante abedula, así que voy a, querer, hacer algo, vivo por mi vida, este es nuestro nuevo báculo, así que, con el baculillo, vamos a enfrentar a estos enemigos, no, no, no señor, saque por favor la piel, acuérdense que, hay que hacer todo tipo de acciones, no es solamente una, hay que practicar, todas las profesiones, porque al final, cada una de ellas, te da experiencia, y te vas, curtiendo tú solo, no es que, no es que tú elijas, por un punto de habilidad, acá eso no sirve, acá no existe, un punto de habilidad, aquí solamente existe, o haces, como la vida real, o aprendes algo, con el tiempo, o no lo aprendes, y te quedas ahí, sin aprenderlo, aquí tienes la ventaja, de que puedes, aprender de todo, justo me topé, con un harto abedul, así que me parece genial, fíjense que hay una cantidad, tremenda de abedul, y voy a probablemente, exagerar, porque necesito tener, después no quiero andar, viniendo a sacar abedul, que es eso que está allá, ahí hay algo, un árbol, lo voy a matar, vamos a ver qué, onda, micro onda, ya nos pillamos, con una especie de jefe, como un vampirito, que no me quise enfrentar, porque me dio miedo, pero, a este árbol, yo creo que sí, me voy a enfrentar, y que voy a, tirarme a lo macho, ese árbol se ve bastante, bastante como, me hará algo, ok, tiene bastante vida, chicos, tiene bastante vida, supongo que el fuego, le va a hacer más daño, por solo el hecho, de que es un árbol, no, sí, le hace mucho más daño, creo, ya lo maté, prácticamente, ven, destino completado, mago, obrero, entonces, voy subiendo en profesiones, o sea, puedo ser también guerrero, y puedo ser guerrero, o puedo ser asesino, puedo ser rasquero, o puedo ser lo que yo quiera, es la vida, esa es la vida, esa es la vida, fíjense que es de nivel 3, esta madera, entonces, tronco de castaño, ok, eso es muy importante, hay que matar esos árboles, para sacar tronco de castaño, no sabía eso, algo nuevo, aprendido, en la vida, aprender siempre, todos los días, se aprende, algo nuevo, el tipo estaba corriendo, por ahí, ya le saqué el árbol, así que, andate a joder, a otro lado, Ricky, Ricky Martin, lo que falta aquí, es micrófono, se debería poder hablar, en serio, este es nivel 3, y saqué 12, no saqué mucho, la verdad, a Betulboid 116, probablemente, vuelva a salir, ese mismo árbol ahí, así que probablemente, me va a quedar por acá, no más, probablemente, ya no me dan tanto miedo, los que tienen, 500 de vida, la verdad, este es otro tipo de árbol, no sé si es tronco de castaño, tronco de castaño, ok, es otro tipo de tronco, fíjense ustedes, hay un lobo diferente, estaba el a Betul, y acá está el nivel 3, tronco de castaño, interesante, o sea, no solamente puedes matarlo, sino también puedes sacarlo, del mismo árbol, ahora voy a atacar este lobo, porque quiero ver, que me puede dar, tal vez su piel, si sea diferente, va a ser totalmente diferente, y no tiene tanta, tanta vida, la verdad, fíjense que es más tiempo, sacar la piel, piel fina, wow, ok, ya sabemos que acá hay piel fina, ok, escuchan ruidos, ahí como, yo no sé si son ruidos del lobo, y acá me está atacando él, fíjense que me tiró un poder, o sea, se forma como una especie de círculo, y me ataca, ahora me va a mover lento, porque dice que tengo demasiadas cosas, así que voy a tener que volver, voy a sacar esto último, o voy a matar ese último árbol, que está allá, acá hay un árbol, fíjense, ese árbol de ahí, yo lo quiero para mí, ven hijo mío, estoy con poca capacidad, así que claro, me va a mover más lento, le pegué 300, entonces, yo por eso digo que es débil contra el fuego, es más que seguro, son árboles de castaño, algo nuevo, algo nuevo, nuevo nuevo, 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 ya, entonces ahora sí, me muevo lentísimo, así que voy a pegarme una corrida, a ver si logro llegar a la casa, la verdad que, estoy lentejísima, porque tengo demasiados, troncos encima mío, y pieles, fui un avaro, fíjense que está lleno de castaño acá, estos monstruos, repletos, y nunca los vi, ahora mi reputación, estado, cómo está mi reputación, en 17, ok, no está tan mal, no, fui un avaro chicos, y me vine, y saqué todo lo que podía, era muy molento, el peso que llevas es en exceso, obviamente es en exceso, ahora me quiero hacer esa mochila que vi, pero voy a esperar, porque tal vez el quest, o sea, el tipo me la pida yo creo, probablemente me la va a pedir, así que voy a esperar, que me la pida, si no me la pida, aquí un ratito, voy a hacerla yo, si no es en este episodio, será en el siguiente, pero, creo que probablemente, me la va a pedir, en serio, les voy a caminar, lo más rápido que pueda chicos, lentísimo, lentísimo, entonces yo estoy con la música del juego, tal vez debería poner música propia mía, pero por ahora, fíjense que dura mucho menos, cuando estás con sobrepeso, la corrida, entonces no voy a, quiero ver, que venden con oro, porque tal vez venden algo con oro, que no he visto, voy a guardar un poco, porque la verdad que estoy, con excesos, víjidamente, les voy a separar esto, que, me acuerdo que se podía, que era como, mitad, así, dividir, y tengo que llevar, lingotes de cobre, creo que era, era abedul, si no me equivoco, y voy a sacar alguna de estas cositas, para llevar, y tal vez voy a hacer piel resi, piel fina, una mezcla, wow, tengo demasiadas de estas, y las voy a dividir, yo creo que en menos de la mitad, voy a dividirlas ahí, porque son muchísimas, y ya con eso, voy a volverme lentísimo, entonces aquí voy a sacar, el algodón, que lo voy a aprovechar de sacar, ya que tengo algodón, fíjense, es esa tela simple, más algodón, nada más lino, ok, ni siquiera algodón, y voy a crearlo todo, porque me interesa tener eso, ahora aquí estos cal, así que me voy a ir arriba, la madera, la piedra está más abajo, así que voy a irme por acá, que yo creo que lo que más me pesa, es la madera, supongo, entonces, este es abedul, obviamente, la voy a crear completamente, y gané fama, 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 estos troncos castaños, ven, y ahora, que me queda, que me queda, que me queda, era piel fina, no, pero grueso, piel rosa, yo tengo bastante piel fina, bueno, voy a guardarlo, porque la verdad que no, no sé si me, si me sirve por ahora, dice que ahí está mi peso, o sea, me dice cuánto peso tengo que, cuánto peso puedo llevar, dentro de la cabeza, creo, que no sé, en qué, en qué aumenta, la verdad, porque, acuérdense que, aquí no es por niveles, como por otro tipo de cosas, voy a cambiar esto de acá, principiante, lo voy a botar al suero, no me sirve de nada, y fíjense arriba, mochila, y otras cosas, que uno puede usar, monturas, y bla bla bla, pues tal vez podría meterme al desafío, es un desafío, categoría 3, un jugador, pero no sé todavía, me da un poco de miedis, 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 entonces aquí, tengo esta espada, que tal vez la voy a dejar también, porque para qué llevarla ahora, y tengo mi, pero igual me muevo lento, no siento que me mueva nada rápido, en realidad, caram, entonces me dio, mi capita, fíjense, acá para ver, nivel 2, que era lo que yo estaba hablando, dice, habla con Royal Soldier, Hampton, en el foro, me extrañaba, o no podía encontrar, a Royal Soldier, Hampton, entre nosotros, creo que tiene algo, para el subazador, del mercado, siempre puedes encontrarlo, cerca de él, pero no le, cuentes a él sobre esto, ok, entonces me está diciendo, que no le cuente, a él sobre esto, y es este tipo, nuevas armas, nuevas armaduras, deben ser uno de los elegidos, sin más, recolección, ahora debes ver, lo que se hace, aventurero, ok, esta es una tierra peligrosa, y muchas cosas, por ahí, quieren matarte, por ejemplo, los herejes, magros, salvajes, y locos, son malvados, hasta los huesos, variables, locanticos, y necesitas su ayuda, mata a los herejes, y toma su plata, reporta de vuelta, tan pronto, obtengas una cantidad, decente, reporta de vuelta, recoger 150 de plata, de los herejes, devuelve, a royal, sorrienton, forest, entonces, acepto la misión, y yo me acuerdo, que, porque, porque camino, tan lento, en serio, me siento como, un chorizo, caminando, muy lento, entonces, aquí, hay, está lleno, de esos herejes, o malditos, ladrones, de mierda, así que, creo que, es el lugar, adecuado, como para venir, ahora, por aquí, yo vi, una reserva, de, algodón, la verdad, así que, la voy a, sacar, ven aquí, hay algodón, se dan cuenta, aprovechar de, sacar el algodón, que está aquí, se preguntarán, por qué sé, porque, no sé si se acuerdan, pero, creo que en la visión anterior, vimos a un tipo, que estaba, a caballo, sacando, este, algodoncito, yo no sabía, que era algodón, pero, después me di cuenta, y sirve, el algodón sirve, así que, todo es bienvenido, no, no sé si sacar madera, porque la verdad, que en este momento, la madera, común y silvestre, no es que nos sirva mucho, y tenemos bastante, todo esto es madera normal, así que voy a, evitarla por ahora, irme a matar, esos herejes, pero, fíjense que es demasiado alto, eso es lo único, que no me gusta, tengo el 57% actual de peso, eso es lo que tengo, me traje las pieles, crece, me traje las pieles, qué malo, eso es malo, eso es malito, bueno, no importa, igual los herejes, no son tantos, así que, vas a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, necesito matar muchos de estos, porque 150 es bastante, la verdad, vieron que saltó de un momento a otro, qué onda, en serio, yo ya junté igual bastante, esta plata, o sea, juntaba como 800, de silver, porque, me di cuenta, hace un ratito, que cuando fuimos a vender, lo que necesitamos hacer, es tratar de pegarle, lo mayor posible, la verdad, porque estos tipos, igual pegan bastante, voy a gelear, la vida, y voy a agarrar, este oro, que está acá, que ya vamos 76, así que no va a ser, tan 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 difícil, sacarlo, ahora, importante, como les dije, matar a ese, vamos a quemarlo, yo creo que si voy a optar, por la música, aparte, la verdad, que tener esta música, no me, no me agrada, tanto, y estos botan, material mineral, o sea, botan mineral, ya lo hemos visto, en un episodio, botan eso, ahora, yo no sé, si todos botan, cosas aparte, tal vez, boten cosas aparte, no lo sé, voy a ver, si el cuerpo no desaparece, es porque tal vez, bota algo más, pero desapareció, así que probablemente, ya no bota nada, solamente oro, les voy 135, y, él lo curaron, si se dan cuenta, obviamente, le voy a tirar a él, el poder, más fuerte en gas, vamos a atacarlo, vamos, yo creo que con esto, bien, eso ya, cobro, y hago el encargo, eh, creo, si ven, devuélvete donde, de tipo, Royal Soldier Host, not Forest of Output, me parece un poco extraño, o sea, el simple hecho, de que, no funcione con niveles, o sea, eso es como, primer, primer, MMO, que veo, que no, que tu personaje, no sube de nivel, un poco raro, la verdad, en serio, como que nunca había visto, algo así, y que solamente, más que todo, sea fama, ¿qué es esto? ah, fíjense, pvp, ahí no, no pueden llegar y atacar, o sea, no es que llegue alguien y me quiera matar, si yo no estoy de forma hostil, eh, no me pueden hacer nada, fíjense que, con lo que yo tengo, temido, ah, cuando eres temido, no puedes entrar a nada, solamente a zonas, de muerte, reputación, mire, fíjense, o sea, tampoco te sirve estar matando mucho, te conviene más sacar fama, por decirlo de alguna forma, tampoco sabes con quién te vas a encontrar, o sea, si al final, te puedes encontrar con un tipo, que, eh, es extremadamente poderoso, eh, no, fíjense este, o sea, este tipo debe ser, un hijo de la, sospechoso, debe ser un hijo de la mamá, tiene 180, 186 mil, fama, y 17 mil de fama, por matar jugadores, es bastante la verdad, así que, chicos, eso va a ser por el día de hoy, aquí, en Albion, la verdad, eh, voy a entregar esta misión, y eso va a ser por el día de hoy, eh, tu mirada, cambio, experimento, eh, entonces, oh, un animal, fíjense, un poder, porcelá, a ver, buen trabajo, hasta, al final de tu entrenamiento, solo hay una cosa más que pueda enseñarte, nada, es gratis, todo requiere trabajo duro, muéstranos que mereces tu lugar, entre nosotros, utiliza la plata, que conseguiste, los ejerces, y compra un, emblema de caballo real, en el mercado, reporte de vuelta, ok, caballo real, ok, vamos a ver, porque yo la verdad, que esto va a ser lo último que voy a hacer, pero, eh, trofeos, recursos, productos, eh, todos, accesorios, armaduras, actos, consumir, cultivos, muebles, equipa, por recolección, pero, no hay mucho, o sea, fíjense ustedes, y el mercado está bastante, bastante bajo, de ventas, eh, caballo real, me dijo eso, ¿no? me dijo, aceptar, ok, adquiere, emblema, caballo real, en el mercado, y este es el mercado, emblema de caballo real, entonces, todos te sirven, comprar, no, 29, lo que me, comprar, ¿sí? Quiero comprar, entonces, supongo que ya, con eso, ni siquiera sabía, que existía, el emblema de caballo real, el objeto, ok, vamos a ver, entrega, el objeto, Royal Commander, Fly, en el forest, entrega, el objeto, a Royal Commander, en el forest, así que chicos, eso va a ser por el día de hoy, yo creo, ya los voy dejando, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten, bajo el video, compartan el canal, y hagan clic en la campana, arriba, cuídense, y hagan clic, y hagan clic, y hagan clic, si casases a la campana, océally,